Somos. Somos. Somos más creativos. Y estamos a la vaguardia de la cultura, la educación y el arte. Somos. Somos. Somos más competitivos. Y estamos impulsando nuestra economía, la investigación y el desarrollo. Somos. Somos más responsables. Y estamos dispuestos a asumir nuevos retos. Somos. Somos más optimistas. Y estamos disfrutando de los proyectos más ambiciosos. Somos. Somos. Somos más solidarios. Y estamos ayudando a quien más lo necesita. Estamos. Estamos. Estamos más preparados. Y nos empleamos a fondo para situarnos a la cabeza de Europa. Con el nuevo Estatuto de Autonomía. Somos más comunidad. Así es como somos. Una comunidad orgullosa de su pasado. Y preparada para el futuro. Entre todos lo hemos decidido. Nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Nuestra forma de ser. Nuestra forma de estar. Generalitat. Som. 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 Som más creativos. Y estamos a la vanguardia de la cultura. La educación y el arte. Som. 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 Som más competitivos. Y estamos impulsando nuestra economía, la investigación y el desarrollo. Som. 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 Som más responsables. Y estamos dispuestos a asumir nuevos retos. Som. 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 Som más optimistas. Y estamos disfrutando de los proyectos más ambiciosos. Som. 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 Som más solidarios. Y estamos ayudando a quien más lo necesita. Som. 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 Estem más preparados. Y nos ponemos a fondo para situarnos al capdavant de Europa. En el nou Estatuto de Autonomía. Som más comunitat. Així es como somos. Una comunitat orgullosa del seu passat. Y preparada para el futuro. Entre todos lo hemos decidido. Nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La nuestra forma de ser. La nuestra forma de estar. Generalitat.